Saludos a Maruquio López desde Riverside, California con Yesenia La Chapina, aquí estamos para servirles. Mira nada más que es la segunda vez que venimos a comer aquí en este restaurante que está súper sabroso y ya saben, les recomiendo que vengan y disfruten el platillo Chapina aquí con Yesenia La Chapina 5002, ¿correcto? Ajá, sí. Ok, cuéntales a la gente de qué horas a qué horas abren aquí. Estamos de lunes a domingo y estamos de 8 a 8. De 8 a 8. Así que vengan a visitarnos. ¿En qué dirección es la dirección? La dirección estamos en la 5145 Jurupa Avenue, Riverside, California. Ahí está, así que la invitación a todos los chapines que quieran disfrutar de un rico y delicioso platillo Chapin. ¿Qué platillos tienen para ofrecerle a la gente? Este, tenemos disponible churrasco, pepián, carne asada, parriada, pollo frito, combo de chile relleno, taquitos. Ahí está, listo. Ya saben, campeones, aquí en Riverside, California, para toda la gente que vive en Ontario y en qué otra ciudad que queda cerca aquí como Corona. Corona también queda cerca. Ahí está, para los que viven allá en el este de Los Ángeles, en Fresno, ya saben, así que nos despedimos. Gracias, Yesenia. Gracias a ustedes por venir a visitarnos, de verdad, muchas gracias. La comida está súper y también todo lo que es bebida, chapina, vienen desde Orange y Tiki. ¿Y qué más? Orange Limón. Y si no lo tiene aquí, se lo inventa, ¿verdad? Muchas gracias, Yesenia.